Tres, Bugaloot. Partida en la última carrera en Santa Anita Park. Un allowance optional claiming en una milla y un 16 sobre arena. Y por el centro, Lambeau salta a tomar el primer lugar e intentará ganar de punta a punta. Ataca por dentro el caballo Justin Quest y se acomoda en el segundo. En el tercero avanza por la parte externa Dark Edges cuando gira en la primera curva. Lambeau está con Víctor Espinosa dominando la última carrera en Santa Anita Park. Insiste por el centro de la pista el número 10 Dark Edges para el segundo. En el tercero avanza del número 5 Sintesis. Por la baranda quedó Justin Quest. Más atrás está avanzando Dreams of Valor. Igualmente avanza el caballo Bugaloot por dentro el número 3 y por fuera lo hace el 1 Tartini. Enseguida quedó el número 7 Street Class y se quedó último Huff Union. 24 para el primer cuarto de milla. Domina Lambeau que desde la partida está marcando los parciales. La presión es del caballo Sintesis que se le coloca al pescuezo. En el tercero avanza por el centro Dark Edges. El número 4 trata de colarse por dentro Justin Quest y por fuera está Dreams of Valor. Desde el fondo mejora Bugaloot. Domina por la parte interna Lambeau. Insiste Sintesis a cabeza. En el tercero Dreams of Valor 48-2 en la media milla. Se defiende Lambeau. Sintesis insiste. El caballo número 10 Dark Edges viene hacia el tercero. Entran en la recta final en 1-12-4 los 6 Furlongs. Lambeau tratando de ganar de punta a punta. Insiste Sintesis. Y ahora cae fuerte Dreams of Valor por el centro. Lambeau duro en la punta. Insiste Sintesis por segunda línea. Y por fuera cae fuerte Dreams of Valor. Lambeau adelante. Sintesis tratando de pasarlo en gran final. Ganó Sintesis el número 5. Segundo Lambeau.